Hola que tal amigos de Plantar es Poder, nos da mucho gusto volver a grabar con ustedes y a compartir con nosotros las experiencias, hicimos una pequeña pausa pero estamos recargados. Claro que si, una pausita que era necesaria por todo aquello que es el emprendimiento y es precisamente del tema que venimos a tratar hoy porque en estos tiempos donde la economía de todos los países se encuentra un poquito fracturada, nos toca reinventarnos como es esa nueva palabra del COVID para acá. Y además de eso es el sueño de muchas personas, emprender, así que qué tan agradable, qué más bonito es que emprender haciendo lo que a uno le gusta, como su hobby, eso es como un sueño, que uno tener un hobby y obtener dinero a través de ese hobby. Claro que sí y dedicar tiempo, que muchas veces nosotros estamos en un trabajo y dedicamos mucho tiempo y eso sí nos agota, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, créame que no es un tiempo de trabajo sino que lo tomamos como un tiempo para nosotros mismos y estamos dedicándole tiempo a lo que nos gusta pero estamos ganando dinero. Así que si usted quiere compartir con nosotros o con personas que te han tenido la oportunidad de emprender pues vamos a tener algunos tips para ustedes acerca del emprendimiento que hemos hecho nosotros no solamente de plantas sino de otras cosas, pero también si usted quiere emprender con plantas, quiere emprender reproduciendo suculentas, pues este video es para usted, así que esperamos que toda esta información sea amena, agradable, pero sobre todo que sirva, que sea útil para usted y para su cultivo. Así que quédense con nosotros y bienvenidos. Bienvenidos. Emprender es una experiencia que no está hecha para todos, para todas las personas. Emprender, el emprendedor tiene unas características muy importantes, unas características de paciencia, unas características de disciplina, características o virtudes, digámoslo también, de ser una persona que sea constante, organizada y reunir todo eso en una sola persona es bien difícil porque a veces somos disciplinados pero no organizados. A veces sabemos hacer las cuentas y a veces no. Entonces, pues nosotros les contamos que hace muchos años somos emprendedores y hemos iniciado con diferentes tipos de proyectos, algunos han renovado, algunos han cambiado, algunos han mejorado y otros se han terminado definitivamente. Y por lo menos yo me percibo como una persona soñadora, como una persona ambiciosa en términos del éxito y eso hace que uno siempre esté siendo constante. En este momento, bueno, nosotros les contamos, tal vez nunca contamos acerca de nuestra vida personal, pero nosotros sí tenemos dos proyectos, un proyecto llamado Tejido Zebrón. Lo pueden buscar ahí en Instagram para que, en cualquier país donde esté, para que vean los hermosos productos tejidos que nosotros hacemos. Hacemos amigurumis y hacemos muñecas tejidas a mano. Y el otro tiene que ver con artículos personalizados, como tazas, jarros, tomatodos. Y todos ellos los trabajamos de manera totalmente independiente y hemos iniciado desde cero de una manera totalmente orgánica. Esto nos ha permitido aprender a través de los años que la paciencia, el orden, la disciplina es lo más importante. Cuando uno desea ser independiente, que es el sueño, ¿no? Ser independiente, ser su propio jefe, pero pues si usted quiere irse por el camino honesto y hacer las cosas bien hechas, es un camino largo o por lo menos medianamente largo. Es decir, no es un camino corto, no los quiero desmotivar. Si usted es un emprendedor, adelante. Si usted es de sus sueños, si eso es lo que usted tiene ahí en su mente, en su corazón y en lo que sabe hacer, adelante. Y a lo que nos corresponde en este video, que queremos hablar acerca de cómo será emprender con plantas. ¿Cómo será emprender o cómo es emprender en el camino de la reproducción de plantas, en el caso de este pequeño invernadero y de nuestro proyecto, con suculentas? Las suculentas son unas plantas, vamos a hablar de términos comerciales, las suculentas son plantas que se venden muy bien. Son muy vendidas en cualquier lugar del mundo, ahí donde existan las suculentas, se van a vender muy bien. Hay diferentes formas como las puede vender. Si es un vivero grande, regularmente lo que hacen es vender en una materita, maceta, plástica, que tiene costos muy bajos prácticamente, si hablamos de dólares, en centavos de dólar, y que va a poderse vender a precios cómodos y muy especiales, pero cuando son viveros grandes, cuando tienen muchísimas de estas y las va a vender a un precio muy económico. Pero también hay otras formas de venderlas, vendiéndolas en una maceta de barro, pintando la maceta a mano, es otro tip que también, o un plus adicional que se puede tener para emprender, vendiéndolas un poco más grande, vendiéndolas mamás con hijos, en fin. No tendría que haber un límite para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, les podemos decir como emprendedores que si usted desea emprender en el ámbito de las plantas, lo haga. Usted puede vender estas plantas desde su casa, las puede vender a través de internet, las puede vender en una tienda física, en un local, o puede ser el proveedor de una tienda que ya esté acreditada. Así que, vamos ahora a conversar en este video de los diferentes temas. Realmente nosotros no tenemos un guión que seguir, pero sí mucha intención y muchas ganas de compartir con ustedes este tema de la reproducción de las plantas de suculentas para emprender, para negocio, y cómo será la forma de emprender y cómo hacerlo. Entonces, vamos al tema de la reproducción. La intención del video es que usted reduzca tiempos. De pronto tiene muchas ideas. ¿Será que siembro semillas y espero a que crezcan? ¿Será que estas, cómo las reproduzco? ¿Será que busco por internet? Entonces, pues, Carol les va a contar a través de la experiencia que hemos tenido aquí, cuáles son los consejos que ella da para que la reproducción sea, primero, más efectiva, y segundo, en menor tiempo, porque el tiempo es un factor, prácticamente, es el dinero. El tiempo es dinero. Es dinero. Y también es importante que nosotros direccionemos ese emprendimiento como lo queremos llevar. Por ejemplo, nosotros somos, nosotros nos fuimos por el lado de nosotros mismos a hacer las reproducciones, pero nos hemos encontrado en el camino con personas que quieren que nosotros les vendamos las reproducciones porque tienen, de pronto, un punto diferenciador en su venta final para entregar la planta. Actualmente, la suculenta es una planta que se utiliza muchísimo y se ha vuelto un boom por las características y las condiciones de la planta como tal, como es una suculenta. Las suculenta no necesitan tanto cuidado como puede ser una fitonia, que ella, todo el tiempo tiene que estar uno bajo el cuidado de esa planta o si no, ella se va a morir, se va a desmayar. La suculenta es resistente, nosotros la conocemos como una planta resiliente porque ella es de las que si de pronto duramos un tiempo sin regar, ella no se va a morir, pero se empieza a deshidratar, ella nos va avisando poquito a poco. Una suculenta no se muere de un día para otro, salvo que la coja una plaga y la vuelva nada, pero la suculenta nos va avisando, entonces se ha convertido en una opción de regalo y no solamente… O sea que eso también es una ventaja en la reproducción. En la reproducción. Porque si usted va a reproducir, por ejemplo, te entiendo, algunas plantas de interior que si dura 3, 4 días sin regar, se desmaya y hasta se muere. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Es una ventaja porque también se ha convertido en una opción para los empresarios, ¿sí? Y como estamos muy ahora manejando el tema de lo eco, entonces ahora queremos dar vida, ahora queremos… Hay un poquito más de conciencia por el tema del medio ambiente, entonces los empresarios están optando por regalar a sus empleados en fechas especiales, pues una suculenta que se volvió una opción buenísima. Entonces hay muchas personas que las venden así, nos compran la suculenta a nosotros y ellos allá la ponen en una maceta diferente, o en un portamacetas tejido a crochet, o en un portamacetas hecho a macramé, ya le ponen su punto diferenciador y esa es otra forma que nosotros también podemos optar por empezar nuestro emprendimiento. Nosotros, yo les decía… Esta es la presentación, ¿no? Exacto, nosotros como lo que queríamos era empezar desde cero con nuestras plantas y hablábamos entonces de cómo es que las vamos a reproducir, que la verdad yo considero que al principio nosotros como lo hicimos, compramos unas suculentas ya hace algún tiempo, las compramos y una chica nos las vendió. Y nosotros ya habíamos estudiado y como yo les he contado en videos anteriores, desde muy pequeña me ha gustado mucho el tema de las plantas por mi mamá y mi abuelita y mis familiares, entonces tenía un poco de conocimiento. Compramos unas plantas y lo que hicimos fue empezar a cuidarlas, cambiarles la tierra, ubicar un buen sustrato, estudiar. Claramente hay que estudiar, puede que hay temas que nos apasionan, pero si no conocemos es mejor que lo estudiemos porque ahora la competencia en todo es grandísima. Uno quiere vender una planta pero ahí busca información en internet y hay miles de personas cercanas a su lugar de vivienda o a donde usted vaya a poner su emprendimiento que hacen lo mismo. Entonces por eso siempre es importante que nos documentemos y que sepamos lo que vamos a hacer. Entonces el tema de la reproducción de las suculentas, como ya lo tenemos en un video, yo los invito para que ustedes si están interesados en conocer cómo se hace la reproducción de suculentas a través de hojas, visite nuestro video que ahí está por ahí, usted lo puede buscar en nuestro canal. Se llama Reproducción... Reproducción de suculentas a través de hojas. Y ahí está bien explicado para que usted lo haga. Nos falta hacer uno que es un poco más sencillo y es la reproducción de los esquejes, pero en algunos videos nosotros hemos hecho algunas reproducciones de esquejes de la planta que estamos de pronto haciendo en el video y ahí de esa forma lo pueden ver, pero rápidamente les voy a explicar. Entonces, para los que quieren empezar a reproducir suculentas para emprendimientos, ¿cuáles son los medios de reproducción? ¿Cuál es la forma de reproducción de las suculentas? A través de semilla, a través de sus hojitas y a través de los esquejes. ¿Sí? Y a través de iguelos. Y a través de iguelos. Que considero en mi experiencia que la más rápida es a través de los iguelos. Y yo les quiero mostrar un ejemplo, préstame esa, la verde. ¿La más rápida? La más, ¿qué pasa con esta? Esta se llama la, 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 sempervivum calcarium. O uña de señorita. O uña de señorita que le llaman. Y resulta que ella, seguramente nosotros, si la tenemos o si ustedes la tienen, ustedes se van a dar cuenta que ella no crece ni rápido ni nada de eso. Pero cuando ella se dice a dar iguelos, que es de la forma como la reproduzco, yo la reproduzco a ella, eso es imparable. Por acá, por acá, por acá, por aquí está la mamá. Mírala, está allá arriba. ¿A dónde, Juanca? Ah, ya. Por acá está la mamá, que ella es muy, muy queda. No se reproduce en uno o dos meses. Tampoco vamos a decir que es una reproducción muy rápida. Pero cuando, como dice Caro, cuando empieza a reproducir. Ella empieza a dar iguelos, que nosotros se los tenemos que quitar. Porque, mire, acá, ¿qué hace que, hace que, 10 días, saque todos esos iguelitos que están en esa, en esa canasta verde. Y los puse ahí. Y ya empezaron ellos a crecer. Está húmeda la tierra porque resulta que ha llovido demasiado aquí en Quito estos últimos días. Y se me mojó, pero la tengo en sombra. ¿Ya? Entonces, esa reproducción por iguelos es rapidísima. De hecho, hay viveros. Hay viveros en otros ejitos. Hay viveros en donde se especializan en una sola planta y que da muchos hijos para poder vender mucho. Ahorita hablabas acerca de que en esta presentación entregan en algunos viveros y es económico, pero también hay unas suculentas para nadie. Es un secreto que son muy costosas y que ellas se reproducen también fácil y todo, pero son costosas. Y si vamos a empezar con nuestro emprendimiento, también yo les recomiendo que, que si bien es cierto que tengamos plantas que son reconocidas y que son fáciles de reproducir, también hagamos el esfuerzo de tener plantas que no son muy comunes. Sí, en las suculentas hay algunas suculentas que les llaman plantas suculentas de colección o exóticas. Como es el ejemplo de esta bellísima Echevería Pink Trompet. Esta la trajimos pequeña. Era una bebecita. Bien pequeña. Espero que las tomas estén quedando bien, yo sé que sí. Esta la trajimos pequeña y con caros siempre con ese susto porque no nos costó, no es económica. No, es costosa. Y nos costó primero conseguirla y segundo, pues también dinero, más de lo que hemos pagado por cualquier otra planta. Y yo les cuento que yo tenía mucho miedo de hacer la reproducción de ella a través de su hoja porque yo no veo la otra forma. Yo le veo que sí, ella tiene unos sucuelos, pero a mí me da mucho susto porque yo no quiero que se me muera de ninguna manera. Claro que no. Entonces yo lo que hice fue atreverme, lanzarme, yo dije no, ella no se me va a morir y voy a hacer la prueba con una hojita. Entonces nosotros por ejemplo... Quitamos una trompetita. Sí, aquí está... Ah sí, primero probé con una. Probé con una trompetita y éxito. Ya le salió raíz. ¿Y aquí? Ya todas ellas están enraizadas. Entonces aquí hay otras cuatro. Entonces vamos, hagamos cuenta, ¿no? Porque es un video de emprendimiento. Exactamente. No, no, si nos costó 25 dólares, pequeña, y ya tenemos cuatro reproducciones y las podríamos vender al mismo precio, pues aquí tendríamos 100 dólares y tenemos la mamá que es de nosotros. Entonces, en términos económicos, una cuenta fácil que acabo de hacer y por encimita ya recuperamos el dinero y fuera de eso vamos a poder multiplicarlo. ¿Multiplicarlo? Bueno, si quieres mantener el mismo precio, si la quieres vender un poquito más pequeña y de pronto en 20 dólares, ya está obteniendo una utilidad. Pero ¿en cuánto tiempo se obtuvo esta utilidad? En... Ya la tenemos hace cuatro meses. O cuánto tiempo, mejor dicho, la pregunta es cuánto tiempo después de quitar la hojita de aquí y plantarla allá, ya tenemos una planta nueva. Yo digo que no, 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 tampoco vamos a vender una hoja, una hoja. Esperemos a que ella bote su roseta y ya pequeñita. Hay personas, yo por ejemplo, la compraría. Si veo que es la Pink Trumpet y tiene ya su rosetita, digo sí, ya se enraizó y ya la puedo adquirir. Cuando ya esté más o menos así como estas. Como esas, sí. Como estas. Estas son todas reproducciones a través de hoja. Entonces ya en este momento son suculentas enraizadas para vender. Mire que hay muchas personas que, no sé si lo hacen por deshonestas o qué, pero ponen un esqueje y venden la... No sé, venden la macetica así, con un esqueje ahí metido. Cuando usted se lo lleva a su casa, lo empieza a regar o le da diferentes cuidos y se muere pronto. Claro, se sepa. Porque un esqueje no se va a cuidar, un esqueje sin raíz no se va a cuidar igual que una planta de estas. Entonces, también un consejo de querer hacer las cosas bien hechas es, véndala cuando ya tenga raíz. Entonces, cuando ya sea una planta, cuando ya sea una suculenta. Exacto, o una cosa diferente es que yo que tengo un poco de conocimiento, ya por mi experiencia o nuestra experiencia, vemos una planta, una suculenta que es de pronto de las más caras y no sé qué. Y la persona me dice, le puedo vender un esqueje y se lo vendo más económico. Ah bueno, ya, ya ahí porque ya nosotros sabemos que a través del esqueje vamos a obtener una reproducción y ya si con conciencia la traemos a nuestro invernadero o a nuestro jardín, ah bueno, ya sabemos cuáles son los cuidados y entonces de esa forma ya. Pero nosotros les comentamos esa experiencia porque a nosotros nos pasó varias veces que nos vendieron suculentas, pero eran esquejes. Se nos murieron varias porque no teníamos el conocimiento en ese, hace tiempo. No, eso está pagando por suculenta pero comprando esqueje. Comprando esqueje. Mire, esta es la Cubic Frost, una de las plantas que más quería reproducir. Estas son reproducciones que hizo caro. Y yo le decía, quiero que saquemos reproducciones de esta, de aquella y empezamos a hacer pruebas y de todas esas pruebas y experiencias que les contamos hoy. Entonces concluyamos un poco, resumamos un poco el tema de reproducción de suculentas para emprender. Para, para, yo lo encuentro sencillo cuando ya les estaba comentando. Ustedes compran una, como que empiezan con una cantidad de suculentas, ¿no? Ellas empiezan a crecer, ellas empiezan a dar hojitas. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a tratar de hacer reproducción por hoja porque es que esa, cuando vamos a empezar, no podemos empezar con esquejes porque nuestras plantas están muy pequeñas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar hojitas y las vamos a empezar a reproducir a través de sus hojas. Mire que es muy rápido. ¿Qué podemos decir? Todas estas reproducciones, y allí tengo una cantidad de reproducciones que llevan seis meses. Seis meses, o sea, yo ya tengo, en seis meses tengo muchas plantas que ya he vendido y que tengo por vender, que tengo ya que por trasplantar. Mire nada más en esta, en esta, en esta bandeja que le estamos mostrando, aquí nada más por encima hay dos, cuatro, seis, ocho, hay diez plantas. Entonces, si las saco de ahí, las pongo en unas, en unas macetitas así como se venden o como las compramos en los invernaderos o en las tiendas de plantas, serían diez dólares ya. Sí, porque sí. Hablando aquí en Ecuador, en Ecuador, acá en Quito, que las conocemos como, que las podemos comprar a un dólar. Sí, las vendemos, sí, se venden así en una macetita de plástico. Ahora bien, si usted es curioso y, ¿cómo se llama? Creativo. Creativo y quiere, lo que yo les decía, un punto diferenciador. Un plus adicional. Exacto. Compre la maceta de barro, la pinta, nosotros, bueno, es que nos encanta pintar a mano también, pero si usted tiene esa habilidad, si no la tiene, pues entonces estudia, practica y llega a ella. Una maceta de barro, la pinta a mano, un poquito de laca por fuera, una bella planta, una bella suculenta y esta ya no va a valer un dólar. No. Ya va a valer cuatro, cinco dólares. Exactamente. Y de hecho, bueno, con el sustrato apropiado. Si conocemos a un empresario, se la presentamos y él va a querer darle eso a sus trabajadores. Entonces, si usted tiene habilidades para pintar, entonces usted le dice, no, yo le pongo el sello de su empresa o, bueno, ya eso es cuestión de la habilidad que tenga cada quien para convencer en el momento de venta. Y las pinta o de pronto les hace algún arte, también acá, no solamente, si no le gusta pintar, pero le gusta más el arte de copage. Por aquí hay otra opción. ¿Me ayudas que la cogí mal, por favor? Ahí está. Cuidado con las paticas. Ya. Cógela de acá, porque las paticas están frágiles. Si ustedes desean, nos dejan en sus comentarios y si quieren saber cómo se hizo esta maceta con una lata de... Es una lata reciclada de maíz tierno. ¿Cómo se llama el arte este? De copage. De copage. Servilleta. Nosotros podemos hacer videos para que ustedes aprendan a hacer esto, que no es difícil. No, no es difícil. Pero mire cómo queda, es elegante, queda elegante. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos mucho de esto y llega el Día de la Madre, ¿cuántos chicos no quieren venir y comprar un no sé qué así para su mamita? Porque una característica que tenemos, no todas, pero muchas mujeres, es que nos encantan las plantas y los detalles bonitos. Discúlpeme, me metí por aquí. Sí, me tapó. Esta... Esta regaderita. Esta regadera la compramos, ah, creo que en un video del de la Sempervibum calcarion. No, era, perdón, disculpe, de la velita roja. De la velita roja, de la peperomia. De la peperomia. Les contamos que habíamos encontrado en el centro un par de estas así sin pintar. Aquí llega Caro, la pinta, le pone un mensaje que dice, inspira. Le ponemos una, ¿qué suculenta es esta? Ella es la... Una pulvinata. Una pulvinata, chévería pulvinata. Que de hecho floreció, mire cómo se ve bonita. Entonces, si consigue esto, hablemos en términos económicos, conseguimos esta lática, es como en 80 centavos, pero luego de pintarla y ponerle la planta, ya vale 3, 4 o 5 dólares. Y sigue siendo un detalle muy bonito para regalar en cualquier ocasión, en cualquier fecha. Entonces, si usted tiene un plan de producción, lo que nosotros recomendamos primero es paciencia. No crea que estoy emprendiendo con plantas y de alguna vez ya voy a obtener un montón de dinero y hasta hice muchísimo. No, si usted lo tiene en su casa como un proyecto casero, va a ser un ingreso adicional para su casa. Pero si lo quiere poner en una tienda, pues son productos, incluso algo muy importante de las plantas es que no es un producto, hablemoslo así, perecedero. Que puede perecer si no le ponemos cuidado, eso sí. Exacto, si usted la deja ya y vuelve a los 4 meses, pues ya no tiene negocio. Ya dejó de perecer. Pero usted no tiene que estar todos los días ahí, incluso las suculentas no se riegan todos los días. No se riegan. Entonces, las hojitas sí hay que estar pendiente de ellas y depende del clima donde usted esté. Pero es un producto que yo le he dicho a Caro, me encanta porque si yo no lo vendo, por ejemplo, no sé, casi todo lo que tenemos pintado a mano lo pintamos con el objetivo de vender. Pero las que no se han vendido y se han quedado acá, pues le dan color a nuestro jardín, están con nosotros, no pierden con el tiempo ese plus o ese valor que tienen. Ahora bien, las plantas. Si nosotros tenemos estas plantas pequeñas, pero las plantas empiezan a crecer aquí, pues entre más grandes, pues se van a poder vender a un mejor precio. Claro que sí. Lo que quiero decir con esto es que nunca hay pérdida, no hay una pérdida. No, 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 que es que pasó esta fecha y yo no las vendí, entonces perdí dinero. No, porque usted las sigue teniendo ahí. Por el contrario, ellas siguen creciendo y de hecho hasta empiezan a reproducirse. Ella, lo que usted está haciendo es que su negocio empieza a crecer sin que nos demos cuenta porque, Juan, préstame esa que está allá en esa ventanita. Nosotros compramos, les voy a contar la experiencia de esta planta. Era literalmente un esqueje, ¿cierto? Que fue una de las que... Creo que era un esqueje como así, como esto solito que se ve acá. Eso. Dijimos, esta chica, bueno, finalmente, como les comentaba, nosotros sabíamos los cuidados, empezamos a cuidarla, regarla y ustedes miren esta plantota que tenemos ahora, tan hermosa que por esta época que hubo un calorcito, ella empezó a florecer y miren esa hermosidad. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué puedo decir? ¿Que es una pérdida? No, de ninguna manera. Ella lo que yo tengo aquí es una cantidad de plantas que divinamente yo les puedo cortar un esqueje, ponerlo en una maceta, le digo a mi clienta, es un esqueje, pero mire la mamá cómo es, si usted la sabe cuidar, si yo le digo cómo la va a cuidar. Y para que usted tenga una planta así, seguramente la vendo. Incluso, claro, si separamos, ahí vienen cuatro plantas incluso con raíz. Claro, sí. Hace poco subimos una foto a Instagram y una chica dijo que la quería comprar, una chica de aquí de Ecuador, y nosotros pues cómo no le venderíamos pues ya la mamita, pero mire que sí podría comprar. Aparte de eso. O sea, ya podríamos obtener una utilidad, hablando de términos de utilidad. Exactamente. Y además de eso, utilidad no solo económica, sino la satisfacción que tenemos de haberla tenido pequeña y haberla visto crecer y ahora verla florecer. Nosotros no conocíamos esta flor. Juan, y que esa planta es, les cuento mis amigos que esta planta es súper, súper fácil de reproducirla a través de su hoja, y yo tengo por ahí ya unas plantas que dije, Dios santo, yo esta niña yo la tengo que trasplantar, porque ya tengo muchas de ellas que se me crecieron, se me crecieron, se me crecieron exageradamente y es de muy fácil reproducción a través de hoja, pero a través de esquejes mucho más rápido porque es que ella, cuando ponemos el esqueje le ponemos una canelita para evitar los bichos y para estimular el crecimiento de la raíz, ella en menos de tres semanas ya tenemos una planta enraizada. Si ustedes saben cuál es el ID, cómo se llama, yo creo que es una crásula, ya sabía, había pensado que era una crásula a Benjamín, pero he visto algunas fotografías y no estoy 100% seguro, aún así, cuando empezó a florecer, le salen estas flores como verdes, que a mí me parecía que no tiene nada más como muchas gracias, pero ahora, esta flor en una suculenta es una belleza, ya si usted quisiera venderla así, pues imagínese, lo que le va a dar la utilidad a este tipo de emprendimiento es la paciencia, y el tiempo, ¿sí? Y con ese tiempo y esa paciencia usted va a aprender, va a aprender acerca del sustrato, nosotros tenemos un video acerca de tres tipos de sustratos diferentes para que usted tenga un sustrato especial para suculentas, para que tenga propiedades de nutrición, de crecimiento y de drenaje, pero en medio de todo el proceso que usted lleva a través de los meses, en las mismas plantas le aprenden a uno a tener paciencia. Y ellas les van a usted hablando, tenemos que tener en cuenta también que son seres vivos, entonces si nosotros hoy le ponemos a ellas un fertilizante, a los 20, 15 o como sea el riego, la regamos y ese fertilizante se va acabando, entonces hay que volver a hacerlo para mantener plantas bonitas, todas esas cosas las vamos aprendiendo con ellas mismas. Sí, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender, pero tampoco es algo muy complejo, mire que... Exacto, no todo es complejo. Exacto, no, no, de todas maneras es un trabajo también y hay que dedicarle tiempo a su trabajo, y hay que hacer el trabajo bien hecho para que ofrezcamos un buen producto y empezamos a tener esos clientes recurrentes. Ay, ella me vendió una planta que me salió hermosísima y yo sigo comprando allá. O ellos me vendieron una planta para un detalle y me vendieron una maceta personalizada. Y me encantó y yo por eso lo sigo buscando. Entonces, que sea digamos una alternativa para que usted abra este negocio y empiece a vivir de él inmediatamente, pues a nosotros no nos pasó así, ni vivimos de esto, lo hacemos porque nos encanta, hemos recibido ingresos, hemos recibido ingresos algunos que otros, pero ya como para vivir de esto, tendría que hacerse ya una inversión diferente y un plan de negocio distinto. Distinto, pero sí se puede. Se puede, un plan de... ¿Se puede por qué? Si ustedes ven al pie de sus casas o donde ustedes pasen las tiendas de plantas, están abiertas y siempre tienen clientes. Siempre se venden. Están vendiendo, entonces, porque ellas se reproducen. Mire que está una de mis plantas favoritas, la chevería Purple Pearl, que está florecida y se volvió loca. Le salió, regularmente se dice que cuando le sale la flor, ella tiende a morir, pero esta bendita, aparte de que tiene estas flores, tiene más hijos. Después de que nos dio las flores, empresario, yo la encontré una vez, la encontramos una vez en unos proveedores y no la volvimos a encontrar. Y yo quería reproducirla, Karo creo que puso por ahí unas hojitas. Sí, tengo. Y empezó a reproducir por hoja, pero yo quería que ella me diera hijos. Y así, así como te dije a ti hace un tiempo. Yo quería que ella me diera hijos y miren lo que pasó. Se pasó ya. Y aquí, aquí, tengo un video de la estimulación de las plantas. Nosotros lo que hicimos fue quitar hojas basales. Y aquí, amigos, espero que se vea bien la toma. Miren, te a todos los hijos pequeñitos que vienen aquí. Estos pequeñitos se convierten en todos los que están aquí. Y es una suculenta que por lo menos en este sector o en esta zona, no es de las que se vende a precio de las suculentas, digamos, más comunes, por decirlo así. Pero está cargada de hijitos y de nuevos y cuelos en este tallo tan hermoso. Así que, pues, ¿qué podemos decir como para concluir? Yo quiero concluir acerca del emprendimiento y tú acerca de la reproducción. ¿Estás de acuerdo? Claro. Acerca del emprendimiento, pues, habrían muchas cosas que decir. Yo no soy un experto en emprender. La verdad que no. Soy un emprendedor en proceso. Y muchos días con mis emprendimientos me he despertado y hasta he llorado muchas veces de la frustración también. Porque el emprendedor tiene que saber levantarse de la frustración. Si no se levanta de la frustración, ya no va a poder ser emprendedor. Es imposible. El emprendimiento le aprende a uno a tener esa coraza de poder saber sobrellevar las dificultades, las ventas. Porque muchas veces hay semanas muy buenas en ventas y hay otras semanas que decaen. Entonces hay que saber, si eso sucede, hay que saber administrar bien. Cuando uno no lo sabe administrar bien, pues, se le complica la situación. Entonces, acerca de las plantas, sí, hágalo. Si usted, de hecho, lo tiene como hobby, pues, piense en convertirlo en un nuevo ingreso para su hogar, para su vida, para su casa. O si usted no lo quiere hacer así, pues, entonces hágalo como hobby. No quiero que esto se vaya a distorsionar a decir, ah, lo hacen solo por dinero. Pero no, no se hace solo por dinero. Muchas personas no tienen la necesidad de hacerlo por dinero o no lo quieren hacer. Maravilloso. Hagan sus cultivos, síganos aquí en nuestro canal y seguimos aprendiendo. Pero si lo quiere hacer también para generar un ingreso adicional, pues, fantástico. ¿Por qué no? Como lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, todas estas que están aquí, sabemos que tarde o temprano nos van a representar un ingreso. Un ingreso que no va a caer mal a ningún hogar. Así que, pues, tenemos, nosotros hacemos, luego, ¿qué les hablo de la manera comercial? Después de que están listas con raíz, hacemos una foto, hacemos un catálogo. En lo posible, saber cuál es el nombre de la suculenta para poder ofrecerle a las personas cuál es el nombre y reconocer los cuidados. Ser honestos con las personas. Muchas veces a nosotros nos han dicho, me encantan estas plantas, quiero comprarle todas estas suculentas. Son para una oficina donde no hay luz, sino solamente luz artificial. Es decir, si uno es honesto, creo que debe decirle a la persona, no, es que esta suculenta se va a morir. Pero si uno solo lo hace... ¿Va a alargar? ¿Esto ya no la va a ver allá como la ve aquí en mi verdadero? Si uno lo hace solo por dinero, uno dice, no, ¿es visto? ¿De una cuántas necesitas? ¿Cuántas son? Ya se las envío. Él le dejo, bueno, hace el negocio y se las envía. Y resulta que esa persona ya, por no tener la luz necesaria, el tipo de planta que usted le está vendiendo, entonces se le muere. Yo siempre les digo, si es para una oficina, pues entonces una abortia, hay diferentes variedades en las abortias, que van a estar bien en la oficina, que si van a necesitar algún tipo de luz, pero que ellas van a estar allí con agua, con el buen sustrato adecuado, pues van a estar bien chéveres y se van a ver en el interior. Pero las suculentas en sí son plantas de exterior, de sol, de mucha luz solar. Entonces, si usted le dice a su cliente, esta se la recomiendo, pero téngala cerca a la ventana. Todas estas cosas son importantes para que su cliente le vuelva a llamar. Porque qué tal usted hacer una venta de unas plantas, luego se le mueren, no lo van a volver a llamar. Pero si las cuidan bien... No lo van a llamar para decirle, usted me engañó, usted me dijo mentira, esta planta no era atada, así que... Y va a dar malas referencias. Evítese de esos problemas. Entonces, para eso, bueno, nosotros sacamos el catálogo, lo subimos a través de internet, en redes sociales, porque nosotros no tenemos una tienda abierta, no tenemos ni el espacio ni el tiempo. Pero sí a través de redes sociales y de las personas que nos conocen. Entonces, finalmente, ese cúmulo de clientes se van convirtiendo poco a poco en más, en más, y van a estarle llamando y van a estarle recomendando. Entonces, en cuanto a emprender con plantas, es un buen camino, es un buen negocio. Es un buen negocio porque ellas se van a reproducir ellas mismas y usted va a poder tener. Nunca salga de las madres. Si a mucho, vendió todas las de una variedad, pero se quedó con una mamá. Eso es algo importante enfrente al negocio porque es como tener su plan. Y eso, pues, muchas cosas habrán más que decir del emprendimiento, pero ya creo que nos alargamos bastante. Nos alargamos mucho, sí. Y para concluir en el tema de la reproducción, entonces, como les indicaba, es muy sencillo a través de sus hojas, es muy sencillo, mucho más sencillo a través de los esquejes, y si lo queremos hacer rápido, ¿no? Los cuidados que son apropiados, se le cuentan al cliente, se le dice cómo se va a cuidar su planta, y finalmente, eso es todo lo que hay que hacer con ellas, no más. Eso es. ¿Y ya? Y ahí estaría. Ahí están sus plantas. Me quedé esperando que dijera acerca de reciclaje. Caro es una recicladora de lácteos. Ah, sí. Pero reciclar las latas también le da un punto ecológico al proyecto, porque si usted recicla las latas, evita que estén en la calle o en la basura, evita que estén por allá en un proceso, ustedes saben que las latas tienen un proceso de composición de muchos años. Entonces, pero, ¿qué más bonito que las pueda traer? Que las pueda traer aquí, carito. O nosotros muchas veces dejamos escrito el nombre de la planta porque se nos olvida. Es imposible tener memoria para recordar los nombres, pero es muy bueno decírselo a su cliente para que aprenda acerca de los cuidados. Aquí está, por ejemplo, esta lata, no tuvo ni siquiera mayor trabajo. Se pintó de blanco, se le sacó una ramita, laca y está lista. Bueno. Igual es. Y mire qué bonito. Se le abren los roticos de drenaje porque ellas sí son de drenaje, ¿no? Entonces, qué bueno que puedan también reciclar y hablar acerca de su proyecto como un proyecto que tenga su punto diferenciador en cuanto a lo ecológico. En cuanto a lo ecológico, en fin, hay un sinnúmero de personas que son muy creativas y que de verdad que nos sorprenden mucho. Dejen volar su creatividad. Si desean pintar las macetas de barro, háganlo. Por ejemplo, si no son buenos para pintar, como me pasa a mí, pues entonces inténtenlo a través del macramé. Bueno, el arte de los nudos. Aquí se hizo este portamacetas, ¿no? Es un portamacetas que se hace. Yo por ahí también tengo un video donde les expliqué cómo se hace uno. Muy, pero muy sencillo. Todas estas cosas que ustedes ven aquí, nosotros podemos compartirlas con ustedes a través de los videos. Nos dejan ahí en los comentarios si ustedes quieren aprender a, no sé, para el arte de copas. Otra vez, uno se puede encontrar, se puede encontrar en el supermercado. A veces ustedes van al supermercado y encuentran tazas así. Pero nosotros lo que nos imaginamos una vez es un arreglo. Amigos, miren esta reproducción de seropegia. No les he hecho el video porque se la estoy preparando. ¿Carola está nerviosa? Yo sí tengo que decir algo, perdón. Yo amo las suculentas, pero la suculenta favorita mía, mi favorita de todas, se llama seropegia budi. Esta es la seropegia budi, ¿no, amigos? Es mi planta favorita. Y es como esta, ella le metió, ella le puso aquí una ramita de nada. Un esquejito que hizo. No le partió. Ay, no, Juan. No, no. Es una reproducción, esta es una reproducción que hice a través de agua. Esta de la seropegia. Yo les tengo un video ya preparado, me falta porque es de tiempo, ¿no? Entonces, primero les muestro cómo lo puse en agua, cómo fue evolucionando y luego ya cómo lo pasé a tierra. Entonces, lo que les quiero concluir es, ustedes se encuentran en el supermercado una tacita así, bien linda. De una vez dicen, ah, acá queda linda una suculenta. Aquí está linda unas o una suculenta. En este caso, Caro puso aquí, esto fue un regalo que le dimos y puso aquí... Como cinco, seis. Diferente variedad y mire ya cómo se ve bonita. Y amigos, yo les digo una cosa, yo puse solo esquejes y vean, estas señoritas ya se están saliendo de control. Cuidado con mi seropegia. Hablando de términos de negocio. Cuidado con la seropegia. Hablando de términos de negocio, pues, pues, un buen negocio. Ay, está bien. Ojito con mi seropegia. Caro dice que yo tengo movimiento brusco. Es muy brusco. Por eso en ese rincón casi no lo dejo estar, porque le es brusquito. Ya va a acabarse tu suplicio. Miren esto que es un unicornio. Sí. Un unicornio y entonces vienen las suculentas. Miren que las suculentas es lo que convierten esta taza. Y ya es un arreglo que usted, si lo va a regalar o es un obsequio muy especial. Ya no lo venden en un dólar ni nada, sino que son los puntos diferenciadores que le das a la suculenta. Finalmente lo que hay que dejar volar es la imaginación, la creatividad y disfrutar de su hobby. Entonces, amigos, pues, sigan disfrutando de los videos de plantar es poder, por supuesto. Sigan disfrutando del cultivo de suculentas en su casa. Síganla reproduciendo, inténtelo. No todo es color de rosa. No todas se reproducen. A veces, claro, pone, no sé, diez hojitas y cuatro se mueren, se secan o la mitad se seca, pero la otra mitad es un éxito. Entonces, no siempre... Para la muestra un botón. Para la muestra una hoja. Hoja sea que se secó, no funcionó, chao, se va. Muchos... A veces recortamos esquejes. Nos pasó hace poco con la minisabila que perdimos... Qué dolor, porque estaba... Era una minisabila que tenía muchos, muchos, muchos hijos. Recuperé hartísimos, pero se perdieron muchos. Entonces, no todo siempre va a ser ese éxito, pero si usted practica, se da cuenta que las mismas plantas le van diciendo, me gusta reproducirme de esta forma o en este clima, en su clima, en el clima donde usted esté. Entonces, deje volar su creatividad, inténtelo, hágalo, empiece a ofrecer que sus familiares, su mercado natural, que son familiares y amigos y vecinos, se empiecen a dar cuenta que usted tiene unas plantas muy lindas y empiece a ofrecerlas y a venderlas y se dará cuenta que recibir un ingreso adicional a través de lo que usted, haciendo lo que le gusta, pues no tiene nada de malo. No, por el contrario, es bien satisfactorio. Entonces, pues así terminamos este video. Les agradecemos muchísimo que le hayan dado clic y que quieran aprender acerca del emprendimiento con las plantas. Que si se puede, que sí se puede llegar a tener un buen, si se hace juiciosamente, un buen ingreso, un buen proyecto, un bonito proyecto finalmente, porque también lo podemos ver desde el punto ecológico, se podría decir. Y nosotros estamos haciendo que también, dándole un poquito de oxígeno a nuestro pequeño espacio donde vivimos. Y por qué no, eso funciona bastante. Claro que sí. ¿Cierto? Ponemos el evento de arena desde nosotros. Después de un tiempo, cuando pasan los meses, los años, se da cuenta que ya tiene bastantes plantas y bastante planta. Exactamente. Eso es algo muy satisfactorio. No se les olvide suscribirse, compartir el contenido de nuestro canal, irnos a buscar allá en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde ya somos más de 8 mil seguidores, donde ya somos más de 8 mil personas compartiendo acerca de las plantas. Si quiere escribirnos, lo hace a través de nuestra cuenta de Instagram. Y quédense pegaditos siempre, maratoren allí los videos de Plantares Poder y nos estaremos viendo en una próxima edición. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!